Oiga, vámonos primero a nuestra pregunta del día del viernes. A ver cómo quedó el resultado. Ante un caso de abuso sexual, ¿considera eficaz el actuar de las autoridades? Mire, así quedó. El 18% dice que sí, es eficaz. 82% dice que no. Ahí está apareciendo el QR para que lo escaneen y de esa manera pueden participar en la pregunta. Porque me decían el otro día, es que ya no está en Twitter. Bueno, en Twitter ponemos este clip donde está la pregunta y pueden comentarlo. Pero también con este QR que está apareciendo aquí. Los manda directo a nuestro canal de YouTube donde pueden participar. Y vamos a ver los comentarios que hizo nuestra comunidad. Mire, justo dice, la autoridad no le interesa terminar con la injusticia. Solo en los casos que se hacen públicos, actúa rápido y en ocasiones injustamente. Y eso tenemos otro comentario que dice, George Cheese, sí considero eficaz el actuar de las autoridades judiciales. Si no se detienen al infractor de inmediato, eso desencadena una serie de irregularidades que perjudican tanto a mujeres como a menores de edad. Gracias, gracias a los que han participado. Y hoy nuevamente, a través de este QR, pues los invito a participar. ¿Considera justa la designación de candidaturas de Morena a través de la cuota de género? Esto que ha generado gran debate entre todos ustedes si se debería o no dar el 55% de candidaturas a mujeres solamente por ser mujeres, dejando atrás las capacidades de los otros candidatos por ser hombres. Esa es nuestra pregunta. Para que participe a través de nuestro canal de YouTube y por supuesto también ahí en Twitter. Es un canal abierto para que sean parte de esta comunidad. ¡Gracias!